saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía bastante básica de cómo usar tell me when como addon para configurar los avisos necesarios que necesites para bueno para hacer la rotación o para controlar cualquier cosa que necesites es un nado extremadamente potente que tiene una capacidad prácticamente infinita de hacer cosas pero lógicamente no es mi objetivo cubrir hasta ese nivel vamos a hacer varios ejemplos con varias clases mostrando cosas diferentes de cómo podemos hacer unas cosas u otras y cada uno puede intentar aplicarlo a su personaje y que le ayude a concentrar toda la información lo mejor posible porque una cosa muy importante en wow es que si quieres estar atento a lo que pasa a tu alrededor necesitas no tener que estar mirando la barra de abajo por ejemplo para ver el tiempo que le queda una cosa o si tengo cierta habilidad porque si estás distrayendo la atención a las esquinas es como tener tu vida arriba a la izquierda como tiene alguna gente que eso es cosa de otro lado tu vista se distrae demasiado y no vas a ver dónde está las cosas importantes que suele ser centrado en tu pantalla las cosas que tienes en los pies las cosas que vienen hacia ti etcétera etcétera y bueno el lado se saca con barra tm w vale y sólo podemos configurar fuera de combate en general se puede activar la otra forma pero es bastante como más complicado y por defecto viene un grupo vale y un grupo es una serie de iconos que van juntos y se mueven en conjunto vale podéis crear nuevos grupos simplemente aquí creando un nuevo un nuevo grupo vale en la configuración de grupos tenemos varios tipos vale este tipo de barra es bastante diferente barra vertical vale iconos vale y ya veréis cómo va funcionando todo tenéis muchas opciones de cómo posicionarlo vale pero esto es a nivel estético lo más importante es según qué función tengas quieres pues que salga o no en talentos también en este caso este personaje es un predefinido así que no me sale la opción de talentos aquí muchas veces sale también las opciones de talentos y puedes decir que sólo la quieres ver en ciertos talentos vale y las dimensiones es cuántos iconos quieres lógicamente a más filas pues va creciendo a menos columnas pues puedes hacerlo grupos verticales vale para este ejemplo vamos a usar por defecto que es esto de aquí de este icono de aquí podéis hacerlo más grande más pequeño para ciegos lo podéis hacer todo lo grande que queráis ok vale una vez que tenemos esto lo importante es añadir iconos también tenéis condiciones de grupo pero explicaremos un poco más de condiciones en cuanto y con las condiciones de grupo son exactamente iguales vale y bueno en la forma rápida de añadir algunas cosas vamos a suponer que queremos vigilar aquí cosas agresivas por decirlo así pues podéis para crear por defecto algo bueno por ejemplo este es un cd muy importante que queremos controlar podemos arrastrar podemos arrastrarlo ahí y vamos a suponer que queremos controlar ese y queremos controlar pues la tromba vale nos arrastramos aquí y esto por defecto pues va a permitirnos nos lo va a mostrar cuando podamos tirarlo nos lo va a quitar cuando lo tengamos en cooldown vale no es muy potente no podemos mejorar un poco vamos a pensar que queremos queremos que que se vea vale con clic derecho en cualquier cosa lo abrís para configurarlo queremos que esté este icono vale se vea cuando está en cd y para que se vea puedo poner aquí que cuando no esté listo se vea al 100% o podéis ponerlo ligeramente transparente vale la opacidad puede jugar con ella vale si hacéis esto y por ejemplo mostráis el texto de temporizador pues lo que va a suceder es que vamos a conseguir este efecto de aquí vale que parece un poquito más interesante si no veis el tiempo es que tenéis que configurar en interfaz barra de acción mostrar tiempo de reutilización en cifras vale como veis bueno ahí podemos verlo de una forma diferente bueno el texto se podría jugar con él pero no vamos a entrar en eso y imaginemos que lo queremos hacer también con la tromba y queremos hacer que cuando esté listo esté bueno esto es un ejemplo vale al 50% y con el texto de forma para poder activarlo de nuevo hay que salir del modo configuración y ahora tiramos una tromba y bueno como veis pues nos va a mostrar el cd de forma que no tenemos por qué estar mirando a ningún otro lado vale igualmente pues vamos a suponer que en combate no puedo así que tendré que esperar un poco vale ya ha salido que queremos vigilar las serpenteadoras vale y la serpenteadora vamos a hacerle exactamente lo mismo aunque en este caso no sé cómo va a mostrar porque tenemos esto tiene también cargas a la vez que tiempo vale nos muestra el número de las cargas ahí y y bueno nos va a mostrar el tiempo de recarga de la siguiente carga y podemos tenerlo controlado de esa forma también vamos a ver algo un poquito diferente vale que podemos controlar potenciadores aunque no lo vamos a hacer con el cazador con el cazador lo que vamos a controlar vale acabo de liarla al girarme vale tengo que esperar a que salga el combate lo que vamos a controlar es un debuff ya que lo más importante cuando somos cazadores es vigilar la vulnerabilidad vale el vulnerable para eso en este icono lo que hacemos es ponerle un tipo vale estos los hemos arrastrado directamente por lo que son se ha creado como tipo tipo tiempo de utilización de hechizo generalmente fijaos que tenemos aquí varios tipos vamos a ver alguno de ellos la utilización que no se puede usar para cosas un poquito más avanzadas esto sería una desventaja vale cuando cargamos una desventaja tenemos muchas más cosas que controlar vale primero que queremos controlar aquí hay que ponerle el nombre si no sabéis como se llama tendréis que que buscarlo pero fijaos que os autocompleta vale este de aquí es el que queremos vigilar el vulnerable vale que textura le queremos poner pues vulnerable también por ejemplo aunque podéis ponerle otra cualquiera y que unidades hay que vigilar como es una desventaja vale no un potenciador es una desventaja y como no es en nosotros tiene que ser en el objetivo vale fijaos que os lo pone los comandos posibles en este caso es nuestro objetivo target y eh pues puedes mostrar tiempo tiempo texto de temporizador y en teoría pues esto ya debería estar funcionando como fijaos que no está porque no lo tengo puesto cuando lo ponga pues me saldrá con el tiempo que le queda y ya sé que bueno cuando se pase ese tiempo pues debería ponerlo otra vez vale y ya está vale vamos a controlar ahora otra cosa que es eh la marca del cazador vale imaginemos que queremos controlar la marca de cazador vale eh vamos a quitar la serpenteadora vamos a suponer que no las queremos controlar que no nos importan por hacer hueco básicamente y vamos a cambiar esto por de nuevo una ventaja desventaja eh en este caso va a ser la marca de cazador ok es esta de aquí si no recuerdo mal marca del cazador y de nuevo va a ser target vale y desventaja vale y eh en este caso cuando no esté esto es cualquier esté presente y todos están ausentes en este caso como solo hay un objetivo pues eh solo es uno y bueno si lo he hecho bien eh que he adaptado uno de otro tipo que a veces es mejor empezar de a cero esto hará que bueno esto significa que nuestra siguiente serpenteadora pues nos activará eh el disparo marcado etcétera etcétera que es lo que queremos controlar vale bueno vamos a hacer una cosita un poquito más avanzada vale la vulnerabilidad cuando estamos jugando un cazador vale por ejemplo queremos eh saber si puedo tirar un disparo de puntería dentro de la vulnerabilidad porque si no en general en la rotación no quieres tirar disparo de puntería si no te va a entrar dentro del tiempo que tienes de de vulnerabilidad como se haría eso pues bueno vamos a suponer que queremos jugar con esto se castea en 1.77 para mi personaje vamos a ponerle un margen extra por ejemplo eh 1.87 vamos a suponer que ese es el tiempo que tengo de reacción pero bueno va a ser igual vale eh lo que haríamos es poner que un mínimo vale solo quiero que se muestre vale fijaos que se me va a ocultar si dura menos de x pues esto le pondría en segundos 1.87 vale vale me lo va a redondear vale no sé por qué porque supongo no acepta dos decimales y esto lo que va a hacer ahora es que ya puedo saber eh si me entraría un aimet o no vale entonces estaré tirando mis aimet y cuando desaparezca es que ya no me entra ninguna aimet más por lo que cambiaría de botón vale y haría lo que tocara vale cuando desaparezca ya no tengo que tirar más disparos de puntería porque no van a entrar dentro de la vulnerabilidad vale para configurar viene un termiwem por supuesto tienes que saber eh qué es lo que quieres conseguir vale y cómo funciona imaginemos otro caso bastante bastante curioso el disparo marcado eh una de las formas más interesantes de usarlo en la rotación vale no quiero aquí enseñaros cómo se juega cazador puntería vale pero una forma más interesante es estirarlo en ese tiempo final que le queda la vulnerabilidad que no te entra un disparo marcado porque la vulnerabilidad aumenta el daño del disparo marcado y eh el disparo marcado nos va a poner otros eh seis segundos de vulnerabilidad por lo que idealmente querríamos tirar el disparo marcado en ese margen pequeño de tiempo vale que haya al final podemos hacer que este muy bueno sabiese de eso por supuesto vale por supuesto lo que vamos a hacer para ello es no controlar en este caso no controlaríamos eh la marca la marca de cazador tenemos que controlar bueno realmente tenemos que controlar la marca de cazador pero tenemos que controlar más cosas vale podemos vamos a empezar así le voy a cambiar la textura y le voy a poner el disparo marcado porque lo que quiero es que me avise cuando puedo tirar el disparo marcado así que prefiero tener ese icono vale y lo que vamos a hacer es añadirle una condición adicional vale una condición adicional que eh sería fijaos que tenemos muchos tipos de condiciones va a ser un tipo desventaja por ejemplo desventaja duración vale y lo que va a hacer es de nuevo tenemos que decir que nuestro target eh le queden eh bueno generalmente necesitamos dos cosas eh la primera es que tiene que existir y la segunda es que tiene que que darle poco tiempo vale así que una de las condiciones es que le queden menos de los 1,9 a que pues a la o al vulnerable vale y la otra condición es que exista que podemos hacerlo de varias cosas por ejemplo podemos hacerlo como una desventaja duración de lo mismo mayor o mayor que cero vale y de nuevo controlamos vulnerables de acuerdo y en este caso tengo pocas condiciones pero se pueden ir poniendo o puedo poner una cosa o la otra o puedo abrir y cerrar paréntesis cuando tenga más de dos cosas vale para poder hacer agrupaciones lógicas de esto o esto y lo otro que sería mucho más complejo vale en este caso eh lo vamos a hacer con un y quiero que pasen ambas cosas para que se muestre y eso lo que va a hacer es que cuando yo esté jugando en este caso tampoco tengo bueno pero bueno podemos mostrar como funciona si hago esto y voy jugando normal pues llegará un punto que se me activará y me dirá fijaos tira disparo marcado porque es un momento ideal vale y si sigo jugando pues fijaos que habrá un momento que desaparecerá vale a ver si lo tengo ahora no lo tengo vamos a intentar activarlo otra vez ahí está fijaos que si me espera un tiempo va a desaparecer porque ese es el margen pequeño que tengo para darle al botón vale una vez que se ayuda la vulnerabilidad ya no es el momento ideal de tirar lo puedo tirar vale pero no es el momento ideal hemos intentado adaptar pues una necesidad que tiene el cazador para explicaros como se usan condiciones múltiples vale y vamos a hacer algo un poquito más especial con otra clase para que veáis otra forma de hacer esto y vamos a ver un mago fuego vale un mago fuego además que no es nivel máximo que tenemos aquí pues he puesto una barra de 4 en este tipo de posición con los CDs principales de forma que puedo controlar lo que me queda de ellos como veis este no lo he hecho transparente del todo bueno si está transparente cuando no tenéis ninguno etcétera etcétera la runa de nuevo pues también la primera carga se pondrá así y cuando tire la segunda pues que tengo que esperar el CD porque no te dejan chafártelo a ti mismo pues se me pondrá semitransparente de acuerdo con el tiempo que le queda esto es una barra normal vale que está hecha exactamente con la misma configuración que hemos visto anteriormente vamos a explicar la otra barra que ya está creada de hecho está creada con cosas que no puedo tener porque ya más de fénix no la tengo a este nivel vale pero es para que entendáis un poco usar ciertas condiciones para ayudarte por ejemplo a hacer rotación ¿cómo funciona el mago? el mago lo que pasa es que tiene dos cosas cuando haces un crítico con un hechizo te va a saltar un beneficio que lo que hace es que tu siguiente crítico te da la posibilidad de tirar una piroblast una piroexplosión instantánea vale que siempre va a ser crítica por lo que a la hora de la rotación lo que queremos hacer es cuando tengamos ese primer beneficio pues tirar uno de los hechizos que son siempre instantáneos que tenemos la explosión esto es un talento que nos da dos cargas de la explosión vale y el fénix sería la última opción que sería un hechizo que no tengo todavía vale que no me lo darían a nivel 100 cuando consiga el arma artefacto pero no importa para explicar lo que vamos a hacer aquí entonces necesitamos vamos a querer hacer todos esos avisos porque no queremos pensar demasiado queremos tener un apoyo vale ¿cómo vamos a hacer eso? pues por ejemplo fijaos que para la la piroexplosión es muy sencillo ponemos que es ventaja desventaja ponemos que es una ventaja que la tenemos nosotros porque nos va a saltar para nosotros y que se llama buena racha porque sabemos cómo se llama vale cada vez que obtenga todos los críticos de daño directo seguidos tu siguiente piroexplosión fogonazo será de lanzamiento instantáneo e infligirá el doble daño de inicio normal vale eso está listo totalmente vale es un poco más complicado cuando entramos en la explosión de fuego ¿qué queremos? vale explosión de fuego en este caso es tiempo de reutilización de hechizos vale porque queremos saber si lo podemos tirar o no el tiempo que le puede quedar etcétera en este caso tampoco importaría demasiado ya que casi nunca vamos a ver el tiempo como lo vamos a configurar como ahora veréis de hecho como veis no tengo ni activado el tiempo siquiera y cuando queremos ver esto vamos a querer verlo fijaos que he puesto una condición que es cuando tengamos el calentamiento vale solo comprobar míos y que tengo al menos vale fijaos que he usado ventaja acumulaciones también puedo usar ventaja duración poniendo mayor que cero si tengo el calentamiento pues quiero que me muestres la explosión de fuego ¿qué pasa si tengo calentamiento y no tengo explosión de fuego? generalmente lo que se hace en la rotación por lo que es lo que he configurado aquí es que quieres tirar el que arda todo si lo tienes vale así que vamos a ver qué pasa ¿qué queremos vigilar? que arda todo vale es de nuevo un tiempo de reutilización y en este caso vamos a meter dos condiciones que tengamos calentamiento y esto es muy importante se puede usar de esta forma que es muy cómoda que es que este icono de aquí esté oculto ¿qué quiere decir? que si no tengo explosiones de fuego este icono estará oculto y por tanto me va a mostrar el siguiente de forma que me va a ayudar un poco a saber si tengo que tirar una explosión o tengo que tirar un que arda todo cuando me salte ese calentamiento vale aquí podremos usar directamente voy a hacer con otra condición para luego borrarla podríamos controlar por ejemplo el tiempo de reutilización o las cargas que tenemos de cualquier hechizo etcétera hechizo utilizable hechizo a ver cargas de hechizo vale por ejemplo si tenemos mayor que mayor que cero lo podríamos ocultar etcétera etcétera o si tenemos exactamente cero vale esta es una forma de hacerlo que estamos usando un icono que tenemos por ejemplo podemos usar también cargas de hechizo de explosión perdón explosión de fuego y poner que si tenemos cero que es exactamente lo mismo que esta condición de aquí vale esta depende de que hemos tenido otro icono mostrado pero quería enseñaros esto porque es muy potente y esta de aquí es independiente que tengamos un icono mostrándose vale y que pasa entonces con las llamas del fénix que no van a funcionar nunca porque no las tengo pues simplemente perdonad que lo tengo abierto vamos a llamas del fénix es exactamente igual con estas condiciones en este caso que explosión de fuego esté oculto vale y aquí falta una una condición más realmente si quiero fijaros que aquí me va a mostrar el fénix a la vez que el que arda todo porque tendría ambas opciones pero imaginemos que solo queremos que nos muestre la llamada del fénix cuando no tenemos tampoco el que arda todo pues sería tan simple como añadir otra vez un varios icono mostrado barra fuego que arda todo oculto vale entonces esto solo mostraría el fénix si tengo el calentamiento y tengo oculto tanto la explosión de fuego como el que arda todo es decir que no puedo tirar ninguna de las dos cosas vale vamos a verlo en funcionamiento para que veáis otro tipo de de uso entonces simplemente yo tiraría mis bolas de fuego vamos a suponer que no me quiero calentar en la cabeza y me avisará cuando me haya saltado el primer crítico vale enseguida será porque no puedo tirar demasiadas bolas sin que pase pero esta vez parece no me estoy equivocando de vale le estoy pegando el de máximo nivel vale ahora si ahí está fijaos y ahora tiro una piro y sigo dándole bola de fuego bola de fuego ya está explosión piro y ahora fijaos otra vez explosión piro y me dice que tirarla todo explosión y piro vale perdóname porque le estoy dando la configuración de los botones la he hecho en 5 segundos y simplemente fijaos como está funcionando bien explosión piro explosión piro bueno tengo que esperar y aquí no tengo nada aquí si tuviera fénix me saldría el fénix y me he tenido la suerte de poder tirar eso vale fijaos que funciona correctamente y no tengo por qué estar atento a ninguna cosa de nada voy tirando bolas de fuego y ya me avisará cuando ahí está igual y igual y joder que suerte estoy teniendo por cierto esto no es muy normal vale fijaos que me está ayudando totalmente hacer una rotación sin tener que pensar demasiado vale que es otra de las cosas que podemos hacer con TechnicWay vale y como veis es extremadamente potente y aquí se va a quedar mi curso básico he explicado como ver desventajas en los oponentes como ver beneficios tú como vigilar tiempos de reutilización controlarlos por un tiempo mínimo que a veces es muy interesante vale os voy a hacer un ejemplo más tal vez para que veáis otro caso que va a ser a ver si puedo no puedo con este personaje no puedo así que os vais a quedar sin él que sería una desventaja con un tiempo mínimo pero se hace exactamente igual porque podemos tal vez controlar alguna vez la duración de un debuff y que eso nos lo muestre cuando le quedan 3 segundos o 5 segundos o 4 segundos recordad que existe una cosa que se llama Pandemic en WoW que significa que cualquier debuff que pongamos que haga daño lo podemos renovar dentro de un tiempo que generalmente es una cuarta parte creo recordar y no perdemos ese tiempo es decir si tenemos algo que dura 16 segundos y lo renovamos en los últimos 4 se nos pone de nuevo con la duración total más en esos 4 se nos pondría con hasta 20 segundos por lo que generalmente cualquier cosa de ese estilo para el mago no hay ninguna realmente que por lo que me he confundido porque la bomba viva tiene CD y de todas formas no la tengo lo que haría es eso queremos renovar cualquier cosa de ese estilo en el tiempo de pandemia por lo que los avisos tendrían que ser oye avísame cuando le queden 4 segundos a esto o avísame cuando le queden 5 o 6 depende de la duración que tenga total pero se hace se hace de la misma forma realmente simplemente es marcando el tiempo mínimo si queremos o al revés con el tiempo máximo si queremos que nos lo oculte por encima de cierto tiempo sería con tiempo máximo por ejemplo si queremos que algo nos lo oculte por encima de 5 segundos pues sería simplemente así y esto conseguiría que si le queda más de 5 segundos esté oculto y solo nos lo muestre cuando le queden menos de 5 que sería cuando lo queremos renovar vale y aquí queda todo espero que os resulte interesante para ir haciendo vuestros pinitos con Telmiwen y ayudaros a configurar diferentes cosas vale y un saludo y hasta la próxima guía